Tiene sonido, el mar tiene un sonido, las flores se emanan un sonido, las plantas, los cielos tienen un sonido, y si tú eres la máxima creación, tú tienes un sonido, tú tienes un sonido, cuál es tu sonido, cuál es tu sonido, levanta tu voz a los ángeles y empieza a soltarlo, escucha, escúchate cómo se oye tu sonido, Apocalipsis dice que como lo oramos y oye como una, como del mar, como el sonido de muchas aguas, porque no es un lenguaje, no queremos decirle a Dios nada, queremos escucharle a Dios y soltar lo que Dios dice, escúchate, suelta tu sonido, apocalipsis dice que como lo que Dios dice, escúchate, escúchate, suelta tu sonido, apocalipsis dice que como lo que Dios dice, escúchate, 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 esc Evangelistas, ustedes hacen un sonido de mucho rompimiento Si usted es evangelista, quiero escucharlo en esta noche Su voz es la trompeta más fuerte que la ciudad escucha Si usted es evangelista, suelta un sonido a la noche Si tú eres evangelista, suelta un sonido Fue-já Fue-já ¡Ese es evangelista! ¡Ese es evangelista, suelta un sonido a la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!